Bueno, seguimos aquí hablando de Black Friday, estoy con Lisbeth acompañándole en el día de hoy, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí, yo sé que es un día difícil porque todo el mundo está de compra y la gente está como loco en la calle. Llegué nadando, pero para mí es un placer estar aquí en Noticias 5050 y estar contigo también. Bueno, además está decir que para mí es el doble de placer, porque ustedes son dos. Ah, muy bien. Ay, Dios mío. Ven acá, ¿qué es más chévere comprar? Regularmente las ofertas, ya para, porque tenemos poco tiempo, regularmente lo que mejor está y lo mejor de aprovechar son los electrodomésticos, sí o no. Bueno, la gente se enfoca más en eso, es decir que en realidad como que las ofertas que uno suele ver en los periódicos se van más en esa área. Yo pienso que en ese sentido vale la pena hacer las investigaciones con tiempo. Luego, si hay cosas que usted está pendiente de comprar como ropa o, pues no está de más chequear. Pero yo creo que más que nada este tipo de descuento tiene sentido en productos que tienen un precio alto. Entonces como que, ¿verdad? Una camiseta siempre se mejora. Entonces yo tengo mucha curiosidad. Tú que eres un experto, ¿qué compraste tú hoy? Bueno, yo tenía pendiente una tableta de las que se me dieron tanto el año pasado en Argentina, entonces compré mi tableta. Ay, pero mira qué bien, qué bonito, qué chévere. Bueno, Cunillera, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que siempre un placer, un último tip para la gente para que, bueno, que aproveche, le queda todavía el día de mañana. Más de nada es una invitación, ya que están celebrando el Black Friday y también el Cyber Monday, una costumbre muy linda que se ha estado promoviendo desde hace un par de años es el Giving Tuesday. Así que luego de ustedes gastar todo su dinero. Ah, pero háblame eso, por favor. Giving Tuesday es como una reacción a todo lo que es, de verdad, el mundo comercial en que vivimos. Ese consumismo. Ese consumismo y ya que todo el mundo está muy enfocado en eso, pues se ha tratado de crear como un día especial y se está cada vez llevando con más furor y con más apoyo. Decir que el viernes es el Black Friday, primero el jueves es el día de Acción de Gracias. Exacto. El viernes usted se vuelve loco comprando, el lunes compra sus electrónicos si le faltaron, entonces el martes dedica algo a su presupuesto a ayudar a su fundación favorita. Ay, eso está muy lindo, qué bonito, qué bonito. Y mira, antes de que, antes de despedir, porque no se me puede olvidar esta pregunta, las personas que se manejan con tarjeta de crédito y están comprando con su tarjeta de crédito, ¿qué deben de tener pendiente? Porque hay mucha gente que de repente te dieron un 25, 30, 40% de descuento, pero si vas a pagar la tarjeta de crédito en seis meses o un año, entonces no vale la pena. Pero sí tienen que echar sus numeritos, como consumidores tenemos que defendernos y también chequear porque hay muchas tarjetas que aprovechan estos días y dan descuentos extras si usted utiliza su tarjeta de tal banco en tal lugar. Así que tome eso en cuenta como parte de sus cálculos porque quizá, quizá en este sitio la televisión es más cara, pero si uso mi tarjeta me sale un 15% adicional de descuento. O sea que chequeen, la cuestión es, es tomar decisiones informadas. Inteligentes también y no de momento. Exacto. Piense bien, analice, busque su información, que hoy en día es más fácil que nunca poder hacer ese tipo de trabajo. Y es nuestro deber slash derecho como consumidores de hacerlo. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias entonces, Kuni, por haber estado. Kuni, que le digo de cariño desde hace muchos años atrás. Ella puede y ella también. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos. Pues, ¿qué nos queda a nosotros decir? Este tranquilo, compre consciente, no se meta en mucho lío porque la vida continúa. Y cuídese de los tapones, mañana queda otro día para comprar. Yo soy de las fanáticas de comprar por internet. A mí no me van a ver en ningún reboot. No me importa, pero cada quien, si a usted le gusta y a usted le gusta comparar precios, le gusta toquetear las cosas y probarlas y que le expliquen, pues vaya y aproveche. Y lo importante es la tranquilidad y no volverse loco porque la vida continúa y por ahí viene Navidad. No gaste el doble de ahorita. Exacto, exactamente. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Noticias 5050.